El fracaso escolar El rendimiento escolar de los niños y niñas es una de las grandes preocupaciones de las familias y educadores. Cada vez es más habitual que los estudiantes reciban malas calificaciones escolares sin ningún motivo aparente que justifique el bajo rendimiento. Son muchos los esfuerzos y alternativas a las que recurren las familias sin llegar a obtener esas calificaciones. Esta situación lleva consigo consecuencias importantes durante lo académico y en diferentes ámbitos. Es por ello fundamental evitar el fracaso escolar, atajándolo desde un primer momento y poner medidas para que los pequeños tengan éxito en sus estudios. ¿Cuáles son las causas de bajo rendimiento escolar? 1. Es fundamental que los pequeños crezcan en un ambiente que les estimule los valores y los modelos que les transmitan a la familia van a ser cruciales. Lo implican de la familia en la vida escolar de los niños y niñas van a ser imprescindibles. 2. Cuando los niños y niñas tengan una baja estima académica tendrán al fracaso escolar. Las malas notas hacen que perciban como menos competentes. Esto conlleva desinterés en los estudiantes. 3. Lo lector y el fundamental para construir y aprendizajes para demostrar de lo que saben en todas las asignaturas es importante leer. 4. Necesitan una motivación para hacer algo. Hay que querer hacerlo si no los pequeños no están motivados para el aprendizaje académico. 5. La falta de atención repercute notablemente en el fracaso escolar. Si no pueden concentrarse en la tarea no podrán construir un conocimiento. 6. Dificultades de aprendizaje. Son una de las causas más comunes en este sentido. Podemos encontrar como dislexias, entre otras. 7. Malestar emocional. Como personas cualquier problema que nos provoque un malestar emocional va a influir en nuestro quehacer. 8. Causas pedagógicas. Estas causas hacen referencia a las técnicas y el ámbito de estudio. ¿Qué podemos hacer? 9. 10. Pautas para afrontar el bajo rendimiento escolar. 10. Hábito de estudio. Animales y no oleriñas. Motivación. Conocer las causas. Preocuparse. Un ambiente sano y feliz. 11. No. 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 No